Amigos de Cocina Delirante, el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el restaurante Dolce María con el chef Arturo Belmont y pues vamos a aprender de la mano de un verdadero experto cómo hacer pizzas, pero no solamente la pizza napolitana, sino diferentes tipos y pues el chef nos va a platicar un poco, vamos a comenzar elaborando las masas así que chef, por favor, preséntanos, ¿qué vamos a hacer en este momento? Claro que sí, muchas gracias, pues vamos a hacer, mira, la pizza la verdad es que es un, ha sido satanizada en muchos países como que es un mal producto entonces aquí nuestra misión va a ser llevar la cultura de la buena pizza, de una pizza saludable a cada una de sus casas, entonces les voy a enseñar una receta muy sencilla, muy versátil donde van a poder hacer diferentes productos, diferentes estilos de pizza y lo más importante que lo van a tener, que van a poder encontrar estos ingredientes en cualquier lugar de México que ustedes prefieran, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos para una masa? Para una buena masa, simplemente cuatro ingredientes tenemos harina, sal, levadura, agua y ya un quinto complementario, si ustedes lo quieren agregar o no en este caso aceite de oliva, por un kilo de harina vamos a usar máximo tres gramos de levadura ¿vale? Entonces lo vamos a entregar aquí, primero nuestra agua bien fría, la sal ya que se empieza a deshacer nuestra sal, harina con levadura y ahora sí lo mezclo y ya podemos agregar el aceite, ahí perdón, se me movió y lo vamos a hacer de manera de envolverte, si se fijan la masa todavía está dura pero ya tiene un poquito de elasticidad y fuerza por ejemplo aquí nuestra masa ya está, como lo podemos saber, agarramos un poquito de grasa y se siente, ya tiene un poquito de fuerza entonces ahorita la vamos a dejar así como una hora, aproximadamente en una bandeja un poquito de aceite, la ponemos aquí la tapamos con film o con tapa, una hora y ya empezamos a porcionarla y ya estamos por acá con la masa chef, fue la que hicimos en un inicio así es, ya la dejamos reposar por una hora ahora lo que vamos a hacer nada más es porcionarla en bolitas de 300 gramos y así como están chef directamente su tapita y se van al refrigerador y nos dijo 24 horas mínimo 18 horas, máximo 48 horas 24 horas después así nos debe quedar nuestro horno ya está a 380 grados centígrados este horno es de leña y de gas es híbrido pues con mucho cuidado sacamos nuestra masa es importante nuestra pala, se fijan y el estilo napolitano empieza con las manos del centro hacia afuera, nada más, hasta ahí logrando mantener 2 centímetros aproximadamente lo que se llama cornichone o costra de la pizza, ¿verdad? y el estilo napolitano es muy caracterizado por la técnica del cacheteo que esto solamente lo hacen los pizzeros napolitanos, se fijan y ya se abre nuestra masa así de fácil así de rápido ok, ya tenemos nuestra circunferencia de 28 centímetros aproximadamente la pizza napolitana no se extiende al máximo se extiende al máximo en la pala, ahorita lo vamos a ver ok, ahora tenemos nuestra salsa marinara ¿y esa salsa que tiene? esta salsa solamente es jitomate salmarsano o jitomate salaret solamente tiene 10 gramos de sal por kilo de pulpa, de tomate y un poquito de albahaca y sal, es todo lo que tiene es todo lo que tiene aquí vamos a hacer una mozarella la voy a hacer en estos pedacitos así para hacer más el estilo napolitano si se fijan la mozarella de Nápoles viene en bolitas con suero vamos a usar un poco de revianito muy importante, albahaca genovea, albahaca italiana y también esto es parte de los napolitanos con una espiral de aceite de oliva y ahora si, vamos para el horno si se fijan que aquí la acabo de estirar por eso a veces este tipo de pizzas es complicado en casa porque realmente requiere un poquito más de destreza nuestro horno está a altísima temperatura entra y no debe pasar de dos minutos que nuestra pizza está lista ¿cómo ves chef? dos minutos máximos tuvo esta pizza en el horno realmente es puro aire entonces logramos esto a través de un buen proceso de fermentación vamos a poner un poquito de prosciutto vamos a hacerla un poco más fresca con arugula un poquito de reducción de vinagre balsámico siempre al gusto, todo el rellenito que le quieras poner a tu pizza aceite de olivo, también siempre muy vasto parte de la dieta mediterránea la pizza originalmente se comía de esta manera se levanta la rebanada se hace un pequeño taquito así, como un taquito y comemos ¿te parece bien? estoy sin palabras chef, de verdad vamos a hacer un estilo de pizza clásica más o menos el estilo Nueva York tenemos una masa de 350 gramos que vamos a extender de la misma manera con las manos, con sus cejas quitamos el exceso de harina y ahora nada más vamos a abrirlo así de esta manera, ¿se fijan? aquí si ya la vamos a acabar, tenemos nuestra malla la acomodamos vamos a poner un poquito de aceite de oliva o cualquier tipo de aceite le vamos a poner a todos los bordes ahora sí, un poco de salsa la salsa prácticamente es la misma nada más que utilizamos orégano en este caso yo voy a usar un tipo Monterrey Jack que es mucho más del estilo americano vamos a poner pepperoni un producto que es muy típico también de Estados Unidos la salchicha italiana un poquito de rellenito que también es muy popular orégano, como les comenté estas pizzas llevan orégano vamos a poner un poco de aceite de oliva y va a entrar al horno 7 minutos en el horno ¿ya quedó? si se fijan fue en horno eléctrico el caramelizado totalmente es diferente a nuestra manera de pero los bordes igual tenemos el mismo buen resultado aquí tenemos ahora algo que está muy de moda que es la miel picante es una miel con una infusión de chiles un poquito de albahaca italiana y un poquito más de nuestro rellenito ahora sí chef si gusta probar una rebanada falta un poquito más de tiempo está buenísima la combinación de ingredientes la verdad es que sí se siente una diferencia en la masa y pues la verdad es que atrévanse a hacerlas en casa porque están espectaculares ahora vamos a hacer otro tipo de pizza no es con el queso fundido vamos a usar un queso fresco bueno, ahora no vamos a hacer una pizza circular vamos a hacer prácticamente una quesadilla solamente, muy sencillo vamos a poner un poco de aceite de oliva lo untamos bien con una brochita porque vamos a hacer como les comenté como un taco como una quesadilla y le vamos a poner un poquito más y listo nuestra pizza va al horno bueno, hecho, pues ya como ves te queda una pizza doblada arugula pimientos escalfados y después rostezados un poquito de rellanito y aquí la estrella de esta pizza va a ser nuestro queso cottage como comentamos no todos los quesos de den se pueden fundir un poquito de pesto nada macho para rectificar y qué tal unas aceitunas calamatos un poquito de aceite de oliva que nunca nos hace daño y tenemos ya una pizza saludable y bueno pues vamos a partirla provecho se le podrían agregar un montón de verduras y está buenísimo pizzas dulces sí o no la pizza no tiene límites vamos a intentarlo y ustedes lo van a decidir perfecto vale entonces vamos a hacer una pizza de 30 centímetros igual de este lado vamos a poner un poquito de mantequilla derretida y vamos a darle un toquecito un poquito caramelizado vamos a ocupar azúcar blanca listo entonces va para el horno vamos a cocinar a 300 grados y en lo que se está cocinando yo de este lado voy a mezclar tengo un poquito de manzana verde le vamos a agregar aquí un poquito de jugo de limón yo le voy a poner un poquito de azúcar mascabado tenemos un toquecito de nuez moscada y una cosita de nada de canela en polvo nuestro pan base aquí está y lo vamos a sacar en segundo tiempo aquí vamos a colocarle unas unas rebanaditas de nuestro queso ah mira aquí estamos poniendo nuestro queso manchego tengo por acá otras láminas de ate este es ate de membrillo podemos ocupar y ahorita si ya podemos llevarla la regresamos al horno se funda un poquito más ya está por acá nuestra pizza dulce a ver vamos a terminarla y pues ya nada más para terminar vamos a ir agregando un poquito escurridas nuestras manzanas y por acá tengo un poquito de nuez grapiñada que es con lo que vamos a terminar a terminar a probar esta combinación a ver qué tal qué tal queda y nada más sigue súper súper bonito provecho tenés razón la frescura de la manzana la acidez ayuda a que nuestro queso manchego realmente resalte sobre todo y nos queda como este toque saladito lo dulcecito de late las nueces también por ahí perfectamente bueno pues ya tenemos otro otra opción más en el menú y dinos chef entonces dónde te podemos encontrar bueno pues muchas gracias primero que nada chef por apoyarnos aquí a Cocina Delirante y bueno a toda la producción que vino aquí a Dolce María que estamos en la unidad modelo número 30 de Colonia de Alcaldía de Iztapalapa estamos muy cerca de Río Churubusco y Armita Dolce María nace como un restaurante mexicano hace 34 años y hoy por hoy es posicionada como una de las mejores pizzerías de México tenemos algo muy nuevo y muy importante para todo México somos la Academia Pizzaioli traemos desde Italia la franquicia de la Academia Pizzaioli donde podemos formar pizzeros de nivel profesional todos nuestros diplomas vienen certificados desde Italia tenemos un curso de 5 horas intensivo de 8 horas perdón de 5 días 8 horas por día donde vamos a ver todos los estilos como los que vimos hoy Chef Napolitano STG contemporáneos métodos directos vamos a profundizar mucho en el tema de cada ingrediente y al final los vamos a formar con una buena cultura de la pizza entonces nos esperamos aquí en la Academia Pizzaioli en el restaurante Dolce María síganos en las redes sociales por favor estamos en Facebook como Academia Pizzaioli CDMX o en Instagram igual Academia Pizzaioli CDMX y ahí van a encontrar nuestros próximos cursos el siguiente curso es en agosto empezamos el 5 de agosto inscríbanse son grupos reducidos pero van a tener una gran información y una gran experiencia y lo van a lograr creanme que se van a llevar todo esto a su casa y en su vida no y la verdad es que aprender de la mano del chef Arturo Belmont ha sido todo un placer ya vieron que parece muy sencillo obviamente hay muchísima práctica detrás pero es todo un arte hacer pizzas ya vimos que la versatilidad es infinita síganos en las redes sociales de Cocina Delirante para saber más recetas y todo el contenido que hicimos aquí en Dolce María de la mano del chef Arturo Belmont muchas gracias Gracias.